Bueno, ojalá que no me encuentre a Ricardo Salinas Pliego, porque también no me baja de marrana, no baja de atacar a mi madre, el presidente, sí, de Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca. Pues le acabo de poner un tuit con esto que me mandó Mario Toledo, cierro con el comentario y escucho las opiniones. TV Azteca debe pagar 2.615 millones de pesos al SAT. ¿Y qué hace Salinas Pliego? Revirar con una burla. Después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que TV Azteca deberá pagar más de 2.000 millones de pesos por impuestos, el empresario Ricardo Salinas se mostró calmado en sus redes sociales, donde deseó a sus seguidores que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios. La empresa TV Azteca deberá pagar al SAT 2.615 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, multas y recargos que corresponden al ejercicio fiscal del 2013. Vaya que se anda atrasado el señor 2013. ¡Ay, güey! Anda como 10 años atrasado. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de la televisora, respondió con burlas en sus redes sociales. Que tengan un miércoles lleno de éxito y que la vida les dé tanto que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios. ¡Viva la libertad! ¡Viva México y los empresarios! Escribió en su cuenta de Twitter. ¡Ahora dígalo sin llorar, señora! ¡Ya siéntese, mi querido Jairo! Sí, mira, es otro personaje que a mí me llama mucho la atención. No solo porque su participación tiktokera en todos lados es muy curioso. En el TikTok da lecciones de cómo ser millonario en 10 minutos como si no le hubiera echado las manos a Salinas, ¿no? Como si no le hubiera vendido en una venta de garages y medición, ¿no? Como si Raúl Salinas no le hubiera prestado una lana, ¿no? Es decir, como si él, porque era un genio, ¿no? Perdón, él viene de Salinas y Rocha, una empresa, pues, segundona. No era el Palacio de Hierro, no era Liverpool, ni siquiera era Seas. Y de repente en ese Rocha, pues, era un almacén, la verdad, de medio pelo, de categoría muy mediana. Y de repente, claro, con una pequeña ayuda de los hermanos Salinas, pues, ya se convirtió en el millonario que es. Pero no es porque, ¡ay, es un genio! ¿Es Elon Musk? Pues, no. Y luego, en las redes lo vemos, no solo, es una onda misógina o homófoba. Bueno, tiene todos los defectos. O sea, de veras, no tiene uno que digas, bueno, es humanista. Pues, no. Bueno, es buena onda. No, es simpático menos. Entonces, tenemos a un personaje que, además, es sumamente corriente. Estos, por lo menos, millonarios de antes tenían cierto glamour, cierto caché, ¿no? Cierto estilacho. Este es, de veras, pendenciero. Es un bravucón de cantina. Y lo vemos en todos lados, ¿no? Cómo se refiere, no solo a ti, cómo se ha refirido a Genaro Villamil. Cómo se ha referido a cualquiera que ose, siquiera, este, cuestionarle algo. Y así maneja su empresa. Pues, es como Darth Vader en la estrella de la muerte, ¿no? Entonces, es un personaje muy menor que ha usado las redes de esta manera. Y, de repente, ¡ay, yo soy tan generoso! ¡Les voy a regalar un triciclo! Y ahí, la gente se pelea por el triciclo. O sea, en los viejos, como si fuera el palo en cebado, este, de los viejos tiempos, ¿no? Entonces, creo que sí es un personaje muy, muy siniestro, pero también es un personaje que tiene un chorro de dinero, que tiene un chorro de maldad y hartos deseos de venganza. Yo creo que ya va siendo el momento de que, pues, le pongan un alto, ¿no? Ya el presidente le dijo, oye, paga tus impuestos. Porque ese me dice, mi amigo el presidente. Sí, tu amigo el presidente, pero ya le digo que pagas impuestos. Ya deja de hacerte pato. Hasta los de FEMSA pagaron. Hasta los OXXOs. Hasta el diablo. Fernández ya pagó. Y los de Walmart, pues, ya te toca quedarte con tu cuerno. No te das, voy. Porque dice, pues, claro, eres millonero, pues, no pagas impuestos. Así hasta yo. No, a mí que me, a mí sí me correté el SAT. Y ahí estoy, todos estamos entregando, este, facturas, buscándole, ¿no? Para, para estar bien con el SAT. Y este señor, como tiene ochocientos abogados y demás, pues, está jugándole como Trump. Igual el mismo estilo de Donald Trump, ¿no? Que él, no, se ufanaba de no pagar impuestos. Sí, es un personaje muy, este, muy siniestro, pero además sumamente vulgar y corriente. ¡Ordinario, diría alguien! Mi querido Jairo, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes, a tus espacios. Sí, pues, ya sabe que nos puede encontrar ahí en el Canal 11. Los domingos a las diez de la noche en Operación Mamut, que, que ya está enfrentado a ser un terrible enemigo, al privilegio de mandar. Entonces, estamos en la batalla contra, pues, ya sabes, este, Sansón contra, contra Godzilla. Este, pero estamos, este, creo que haciendo mucho mejor las cosas. Y también, ya saben, en el, en el Twitter, en, arroba Jairo Calixto, ahí sí. Y, después del, 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 cuando no me mandan bots, es posible, este, cotorrar bien. Pero, de repente, sí se ponen muy locos, este, los derechairos. Y, ya saben, este, en el, en el, sin tonsura, en el YouTube, sin, este, donde se habla de política y chamo relajo y cotorreo. Y en muchos espacios más sobre deportes, este, cultura y entretenimiento, mi querido maestro. Y rock and roll. Y rock and roll, mucho rock and roll. Oye, Horacio, antes de que nos des tus redes, ¿algún comentario para cerrar? No, pues, mira, yo, ya, ya, con lo que dijeron de Salinas Pliego y con esto de que, pues, es una, es una de las cosas, mira, yéndose más al, al, a, por la tangente de lo de Salinas Pliego. Pero, eh, una de las primeras políticas de Petro, el nuevo presidente de Colombia, es precisamente que los ricos paguen sus impuestos o paguen más impuestos. Y eso, cuando yo viví en Europa, en los años ochentas, que Europa era una, Holanda, precisamente era una democracia de veras de punta, una democracia de vanguardia. Pues, así era, los ricos pagaban 70, 60% de su salario de impuestos o más, ¿no? Mientras el, 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 el pueblo pagaba el 35%, los ricos pagaban el 60 o 70%. O sea, nunca podía haber ricos tan ricos porque, además, no había por qué. No, no había por qué porque era una sociedad bastante igualitaria, ¿no? Entonces, esto, eh, que los ricos paguen impuestos o que paguen más, pero que empiezan a pagar porque en México era un descaro de que esta gente no pagaba impuestos o si, o si tenían que pagárselos, condonaban después. Obviamente, es uno de los, de las grandes, de las grandes, o de los grandes logros, de las grandes, eh, metas de este gobierno y que se está logrando. Entonces, yo creo que Salinas Pliego, por sensatez, por honestidad, por, también porque, pues, yo lo consideraba antes un hombre muy sensible, ¿eh? O sea, cuando, cuando, cuando yo vi cómo se conmovía con las orquestas de niños de Esperanza Azteca, que yo lo vi con mis propios ojos y, y lo vi muy conmovido y lo vi como con muchas ganas. Que ya después me enteré todo lo que, lo que también los gobiernos estatales tenían que poner, ¿no? Y el gobierno federal mismo, pues era, no importa. Pero alguien que fomenta así la cultura, la música en los niños, es una gente sensible. Pero bueno, no toda la gente que lo hace tal vez tenga esa sensibilidad que se tiene que tener también para ver que tu país, para ver que tu país funcione mejor. No nada más haciendo orquestas de niños o financiando la mitad de orquestas de niños, sino realmente siendo un buen ciudadano. Yo creo que esa debe ser la meta de todos estos, esta gente tan acaudalada, todos estos políticos, los de las minas, que duele tanto que, que, que los mineros tengan esas condiciones de trabajo tan paupérrimas y tan deplorables que los traten como bestias de carga y que no consideren sus derechos y que esta gente que está ahí al frente de estas minas sean políticos o no, se humanicen un poquito más. Pero estamos hablando de pedirle pelas al hormo, yo creo. Eso es lo más triste del mundo, ¿no? Eso es lo más triste. Hay ricos, sensibles, pero yo creo que muy, es una, es una enorme minoría porque si fueran ricos más sensibles no serían tan ricos. Mi querido Horacio, para la reflexión, este cierre que nos dejas. ¿Tus redes sociales, maestro? Son en Twitter, Horacio Franco y Horacio Franco Flautista en Facebook e Instagram. Les mando un abrazo. Gracias, Horacio, por tu paciencia. Bendiciones también para ti, Jairo. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Cuídense, buenas noches y déjenme.